Por el prestigio, por el prestigio del club, estamos representando a Junior. Hacía mucho tiempo que Junior no jugó un partido de esta importancia. Estamos representando también a Colombia, entonces tenemos que hacer un excelente partido. No viene muy bien porque vamos a empezar el campeonato el próximo fin de semana. Entonces yo creo que estamos en una condición muy buena, terminando la pretemporada. No van a encontrar en un buen momento y bueno, eso es bueno para que se haga un excelente partido. Sin desmerecer y respetando a los rivales, yo creo que para nosotros contra Mónaco es un rival a medirnos, pero no pretendan que Junior va... Y hoy se sorprende ustedes mismos. No, no, nosotros confiamos en nosotros y sabemos lo que somos, pero también hay que ser realistas, hay que saber contra quién nos enfrentamos y la clase de jugadores que son. Sí, nosotros vamos a seguir con todo, como te dije anteriormente, por mantener nuestro prestigio, porque estamos defendiendo a Junior, pues lo van a ver en muchos países y vamos a dar lo mejor de nosotros, pero porque hayamos jugado 7, 8 partidos anteriormente, no quiere decir que Junior va a pasar por arriba a Mónaco. Te lo respondo, lo de Tolosa, obviamente que veníamos trabajando con él, los partidos, el equipo estaba acostumbrado a jugar con él arriba, ahora vamos a tener que cambiar un poco, pero igualmente tenemos grandes jugadores que lo pueden hacer muy bien y Tolosa ya no está, así que Junior se va a tener que acostumbrar a jugar sin Tolosa y con los que vinieron nuevos. Los rivales que hemos jugado son los rivales, no son exámenes, sino son rivales reales, son nuestro campeonato, es una cosa jugar contra equipo de Colombia y contra equipo europeo, tiene otra mentalidad, otro potencial, otra manera de jugar. Nuestro campeonato es contra Unión Magdalena, contra Barranquilla, contra Cartagena y después en la liga son contra Millonario Nacional, etc. Esto va a ser un buen examen para nosotros, para medirnos cómo estamos físicamente y tácticamente y para ver cómo estamos también con un equipo como Mónaco. A mí me gustó, a mí me gustó mucho, hubo sorpresas, pero lo disfruté hasta que llegó contra Colombia, pero no, uno después disfrutó con Colombia también y se pone contento que en el país que uno está, que lo reciben, le vaya bien.